Si te encuentro un día que andas por allí Buscando un cariño, te canto mi así Triste abandonado, sin pensar en mí Buscaré un cariño, que cuide por mí Ay, si ya no me quieres, para qué sufrir Si ya tienes otro, pues sigue feliz Yo sigo el camino, y hasta conseguir Un nuevo destino, del amor para mí Te lo digo así, siento sospechas de ti Mamacita linda por ti, siento sospechas de ti Sacuda Lorena Bella, siento sospechas de ti Morena yo te quiero a ti, siento sospechas de ti Te lo digo así Siento sospechas de ti, mamacita linda por ti Siento sospechas de ti, sacuda Lorena Bella Siento sospechas de ti, morena yo te quiero a ti Siento sospechas de ti, te lo digo así Juega pa'lanta Con las blancas y las negras Rona Y pa' la cañada nos vamos Pero con los brillantes Escúchalo Morena Siento sospechas de ti, mamacita linda por ti Siento sospechas de ti, sacuda Lorena pa' ya Siento sospechas de ti, morena yo te quiero a ti Siento sospechas de ti, quiero a ti Siento sospechas de ti, te lo digo así